Muy bien, en esta tercera clase vamos a aprender a cómo crear el logo de LG en Adobe 6. Como ustedes pueden observar acá, lo primero que tenemos que hacer es que figuras geométricas básicas conocidas tenemos. Tenemos aquí un círculo de color guinda, otro círculo de color blanco, otro círculo de color guinda. Tenemos un círculo pequeño para el ojo y tenemos una letra L que va a simularnos la nariz, ¿verdad? Muy bien, entonces comencemos. Vamos a coger el color deseado, en este caso el color guinda. Vamos a dibujar el círculo grande para hacerlo mejor. Luego vamos a hacer un duplicado con la primera selección, luego con la tecla AL. Hacemos un clicado, arrastramos, lo reducimos un poco, lo llevamos hacia adentro, lo encuadramos y le damos color blanco. Muy bien, a ese círculo blanco le hacemos otro duplicado al clic. Lo pintamos de color guinda, lo reducimos un poco y lo llevamos hacia adentro para poder crear lo que es el círculo blanco de adentro, como ustedes pueden observar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es la combinación. Vamos a seleccionar, ah no, antes de eso, observen ustedes que aquí se tiene que combinar, por lo tanto vamos a colocar un rectángulo. Así de esta manera, para darle la similitud que nos da ahí, nos pide en el lado. Correcto, muy bien, ahora sí, seleccionamos y vamos a hacer las combinaciones. Ya, utilizamos el creador de formas. Primero vamos a combinar estas dos partes. Listo, ahí. Combinamos estas dos también, ahí. Vamos a ver, seleccionamos, borramos esto, correcto, con dos Z. Lo que nos falta ahora es, borramos esto y así nos queda. Ok, muy bien, ahora nos falta aquí un rectángulo para este lado de acá. Para ello utilizamos la herramienta rectángulo, lo colocamos, color de blanco, color blanco, le damos el zoom para ver si está ok. El zoom para ver si está ok. Muy bien, observamos que está un poquito de ese ya. Ahí más o menos. Lo seleccionamos. La herramienta de creador de formas y simplemente es, combinamos ahí y combinamos ahí. Listo. Muy bien. Ver, encajar en mesa y ahí está. Ahora nos falta la nariz. Para ello también utilizamos un rectángulo. Lo dibujamos. Ahí. Le damos color blanco. Duplicamos el rectángulo. Clic, alt. Le clicamos. Ahí de esta manera. Reducimos. Le damos un zoom para observar. Y ahora lo vamos a rotar. Así. Como ustedes pueden observar. Posicionamos en lugar creador. Posicionamos en lugar creador. Vamos a ver un poquito. A ver. Esto está más o menos a esta altura. Entonces. Lo vamos a reducir. A esa altura más o menos. Listo. Seleccionamos. Y hacemos creador de formas. Uno. Listo. Para combinarlo. Y por último. Nos falta el ojo. Que es con un círculo elipse. Está más o menos a esta altura. Y listo. Tenemos entonces. La creación. De el logo de LG. Para cualquier cosa. Ya saben. No se olviden de. Visitar mi canal de YouTube. Solamente busquen con el nombre. Gruzate. Gruzate. Nos vemos.